¡Suscríbete! Un hombre que ya nos dejó, ha muerto Pero pues su obra Ha marcado muchísimas obras, tanto De cine como de videojuegos Giger Gracias Y está muy inspirada en la obra de Giger Que es el creador de Alien Y todo el universo de Alien Y Prometheus y todo esto Entonces, el juego es Aviso desde ya No es apto para todo el mundo Es un juego muy grotesco Muy escatológico, por lo que he estado viendo Muy sangriento Muy duro, ¿vale? A ver, no es que haya matanzas Ni nada por el estilo, simplemente es incómodo De ver, es un juego que es incómodo Todo lo que transmite, todo lo que muestra Todo lo que enseña, todo lo que juegas Es incómodo de ver, ¿vale? Ahí radica su encanto, su pro y su contra ¿Vale? Creo que puede estar guay Está en español, no hay diálogos en todo el juego ¿Vale? No hay ni un solo diálogo Por lo que estuve viendo Es un juego lento, empieza lento Se supone que es un shooter Pero hasta las dos horas o así No consigues armas, ni disparas Ni te enfrentas a bichos, ¿vale? El principio es muy lento Son puzles Que son más o menos ligerillos O sea, facilillos Y simplemente pues te van narrando Y mostrándote la historia y demás Por lo que ves en la partida, ¿vale? Así que si lo queréis compartir conmigo Y ayudadme con los puzles y todo eso Creo que lo podemos disfrutar, ¿vale? Tuve que cerrar el stream, ¿en serio? Si no, aguanto un poco Me queda si todo sucumbe toda semana En la última vez no bien me la pide o así Si no, aguanto un poco Nueva partida Ajustes creo que está todo bien Tiene una duración de unas 5 horas ¿Vale? Pero para mí me va a durar 10 Porque soy imbécil con los puzles Así que se viene, ¿no? Voy a apagar la luz de atrás, yo creo, ¿no? O lo dejo así como estoy Voy a dejarlo así Porque el juego tampoco Es que si me quito los focos No me veis a mí, tío Sin focos no puedo Creo que estos somos nosotros, ¿eh? Sabía que iba a venir el ojo, ¿eh? Y aunque así Me ha pillado Hasta luego, Kike Un beso, gracias, lindo Los sonidos, ¿eh? Hemos sobrevivido a eso Un segundillo, perdón Un segundillo, vale, perdón Perdonad este corte brusco Pero estoy poniendo una cosa Voy a poner esta O esta Tío, estoy buscando alguna imagen chula Para poner un tuit Pero no la consigo, ¿eh? Ah, esta está bien, esta está bien No sé por qué se pausa el juego Podría seguir Vale, perdón Bah Tengo un poquillo de calor, ¿eh? Voy por el ventilador Puede ser toda una experiencia Si me gusta Igual me lo rusheo, ¿eh? Me encantaría pasármelo entero, tío Del tirón Vale, empezamos aquí Empezamos aquí directamente ¿Puedo correr? Puedo sprintar Puedo correr Vale ¿Qué es esto? No puedo interactuar con ello Con eso tampoco Gente, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Tengo un buen PC No te creas, ¿eh? Tengo un PC ya un tanto viejillo Solo que la 1070 Y los 16 de RAM Y el i7 Pues Hacen su trabajo, ¿no? ¿Puedo ir para allá? No puedo Voy a tomarme momentillos Para Ver un poco, pues, el entorno ¿Sabes? Que creo que merece la pena Este juego ha dado mucho de qué hablar Sobre todo por su ambientación Igual convendría ver un poquito el entorno ¿Puedo interactuar con algo? No puedo interactuar con nada, ¿no? Por ahora ¿Aquí? No ¿Tiene motion blur? Vídeo Anti-álisis, texturas, sombras, post-procesado Efectos visuales, calidad Desenfoque de movimiento Fuera, tío No soporto desenfoque de movimiento Lo detesto profundamente Ahora Mucho mejor No puedo interactuar con eso Igual hace falta alguna especie de llave, ¿no? Motion blur Posiblemente La opción gráfica Menos usada Y más odiada De la industria del videojuego No sé por qué la gente Sigue incluyéndola en los juegos Eso sí Se ve bien, ¿eh? Agh Vale, por ahí no puedo volver ya ¡Oh! Me flipa que se vea el cuerpo, ¿eh? Al moverte ¿Qué es esto? No vas a meter... Ah, vale Yo dije, no vas a meter lo que creo que vas a meter, ¿no? Porque está a la altura perfecta Ya me entiendes Hostias Eso tiene que doler, hermano Mira la sangre ¡Ay! La sangre Vale Mi gato puede llevarme a la gata al veterinario Vale, ¿qué es eso? Es una puerta Eso tiene forma de puerta, ¿no? Aquí no hay nada Ok Una víver como de los Zergs, ¿no? De Starcraft Hombre, claro Dirección Usar Salir Joder No Ah, quitamos ese rojo Vale, lo entiendo Salir Ah, que se cierra Este juego de este año Salió la semana pasada Así que sí, es de este año Vale Estoy jugándolo Sí, yo estoy jugándolo a través de Game Pass Me pillé el Game Pass este de un euro Que es la prueba durante un mes ¿Qué es esto? Pero es necesario que todo tenga forma O sea Tan cárnica Supongo que sí, ¿no? Eso está latiendo, ¿no? El suelo está latiendo Vale Vale, aquí hay que poner algo O alguien No puedo interactuar con ello Eso es como una Es una especie de grúa Vale, es como una especie de grúa Vale, y se baja Como tiene forma de De falo, tío Vine por ahí, ¿verdad? ¿Yo vine por aquí? No, yo no vine por aquí No, esto es otro sitio Vale Voy a subir ahí del todo ¿Qué coño es esto? Dirección Usar ¿Qué? ¿Qué? Ah, es como un camino Ah, es un camino O sea, son como vías de tren ¿Y eso de allí? Vale, pero esto no Esto no me sirve ahora ¿Puedo tirarme? A ver, por aquí Supongo que esta es una puerta Como la otra Aquí no sé ¿Qué es esto? ¡Eh! Otra polla de estas Otra vagina de estas, ¿no? No puedo interactuar con ella No me deja Aquí ¿Qué es esto, tío? Hay que meter algo ahí Hay que poner algo en esta cuna Esto no es una cuna, ¿eh? ¿Esto está bien? No ¿Aquí? No Por aquí no hay nada interactuable, ¿no? Parece Nada Esto es luz Luz Oye, ¿hay mapa o algo? No Hay que meter En este juego hay que meter muchas cosas en muchos sitios Vale, pues voy a abrir esa puerta ¿No te va a gustar esa parte? No me hagas spoiler, por favor Hay que meter algo en algún lado En este juego hay que meter todo en todos lados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, quito los anclajes No Y se vuelven a meter solos, tío Por aquí no he pasado, ¿verdad? Vale Vale, recoge algo que tengo que poner ahí Eh, un ascensor Los soniditos, tío ¿Han visto soniditos así como...? ¿Cómo se pueden definir esta clase de sonidos, tío? Eh, gut... No, guturales no es No sé cómo he definido esta clase de sonidos, eh Pero ya me entendéis Me flipan esos sonidos, eh Me flipan No es broma Me da angustia y ring ¿Qué es eso? No ha cogido nada Vale Esto es otra pinza más Sí, como cuando machacas algún tipo de alimento, ¿no? Una lechuga, una sandía incluso Gente, hay que recoger algo ¿Qué tengo que recoger? Es que no hay nada ahí, ¿no? ¿Hay algo que esté vivo? Ah, what? What? ¿Hay que hacer una especie de camino? Vale, pero ¿qué es lo que tengo que llevar allí? ¿Esto? ¿Eso? Es como un huevo, ¿no? A ver No, eso no era Tengo que encontrar uno que esté vivo O sea, uno de los huevos que tenga algo dentro No sé si lo estoy haciendo bien, ¿vale? No tengo ni puta idea Este tiene pinta de estar... No Pero tío, ¿qué tengo que hacer? ¿Probar con todos? ¿Tengo que probar con todos o qué? Es que yo no veo ninguno que esté vivo No hay ninguno que me dé señales de estar vivo A ver ¿Puedo probar con este? ¿Puedo probar con este? Tengo Sí, estaba pensándolo ahora Que igual es el que tiene luz Pero es que el que tiene luz Se mueve de... Ah, vale Está enganchado con... Se mueve en vertical, ¿no? ¿Y cómo lo muevo yo para allá? Claro, pero ¿cómo lo muevo para allá? Porque a veces puede moverse, a veces no Vale, ese es el que tengo que llevar para allá ¿Puedo bajar este? No puedo bajarlo, tío ¿Cómo muevo este? Es que no entiendo por qué se puede mover para la derecha A la izquierda Y arriba Y... O sea, mira Esto no puedo moverlo a la izquierda ¿Por qué? No se mueva la derecha Los sillos que no tienen como hueco No pueden pasar Entonces no puedo moverlo A ver Hacia abajo Vale, este lo puedo sacar de aquí No lo puedo sacar de aquí Ya, es el típico pull de mover barras Pero es que yo no veo ningún indicativo De por dónde puedo pasar Y por dónde no ¿Me entendéis? O sea, yo veo que a veces puedo mover a la izquierda Y a veces no Entonces no consigo entender bien ¿Ves? Aquí no puedo ir a la izquierda Vale, ese lo supongo que lo puedo dejar ahí, ¿verdad? Donde no hay pelota no puedo pasar ¡Ah! Donde no hay pelota Aquí, por ejemplo ¡Ah! Aquí no puedo pasar Ah, vale Hostia, pero esto es chunguísimo, tío Antes de que esté fantástico el juego Es que yo soy muy malo con los puzzles Soy terrible Vale, supongo que verlo ahí ¿Puedo mover este para acá? Madre de Dios Vale, y con este también Igual este debería quitarlo también Quitar esto Vale, lo que quiero es hacer En realidad es fácil A mí me está costando la vida Es que estos que van unidos en dos Esto se me da muy mal, tío ¿Cómo muevo esto? Vale, puedo hacer esto ahora Vale Y voy sacando estos de aquí Te guío No, no, tranqui Creo que lo he pillado Gracias Creo que lo he pillado Creo Creo Vale, creo que lo tengo ya, ¿no? Hay que sacar estos Ah Concha de tu madre Vale No me jodas ¿Cómo saco esto de aquí, tío? No puedo sacarlo Me quiero cortar la polla Me quiero cortar la polla Me la quiero cortar, ¿eh? Esto no puedo moverlo para ningún lado Qué hijos de puta son Creí que lo tenía hecho, tío El que está en solitario está mal Este Y ahora Vale, igual tengo que poner el solitario aquí abajo Aquí Vale Mejor así, ¿no? Así mejor Pero luego, claro Luego, ¿cómo saco ese, tío? Ah, mira Este aquí Vale Creo que ya No, tampoco Tampoco, tío Ah, espérate Así Ya está, ya está, ya está Así, 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 así Me quiero morir Me quiero cortar la polla ¿Qué pasa ya? ¿Cómo estás, tío? Puzzles facilillos Decía la guía El análisis que leí yo Puzzles sencillos Hermano El tarso de los puzzles Escúchame, no entiendo ¿Por qué es tan difícil? A ver, no Una de dos ¿El puzzle es complicado? Yo soy imbécil Me inclino por lo segundo ¿Qué ha cogido? ¿Qué ha sacado de ahí, por cierto? ¿Ha sacado como una cápsula de algo? Vale, por aquí No creo que Vale, por aquí no puedo irme A ningún lado Yo me inclino por lo segundo También, sí Qué rico los soniditos Me flipan ¿Será eso lo que hay que llevar a la sierra? Tiene pinta Vale, ¿dónde? Allí Espérate, ¿dónde estaba? Ah, ahora tengo que utilizar esta máquina de arriba, ¿no? Escucho algo, eh No, esto no era Esto no era Esto es para luego Creo Eh Perdón ¿Dónde está? Es ese, ¿no? No Dale Dale Ahora ¿Qué haces? Ah Los ojillos Están bonitos Parece un Pokémon, ¿no? De la última generación Vale, ¿y esto qué es? Claro, ahora tengo que llevarlo Espérate Si es todo bonito Míralo, es todo adorable ¿Aquí le van a hacer algo? Aquí le van a hacer algo, eh No, 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 no 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 ¿Qué le han hecho? Le han puesto como un... Lo han como sellado, ¿no? Da toda la pena, tío Me da toda la penita, eh Sálvalo Ah, creo que tengo que llevarlo No, me estoy equivocando Me estoy equivocando Hay que girar aquí, ¿no? Vale, quieto Espérate Hay que cambiar aquí las vías Sobre el círculo no hace falta, ¿no? Es simplemente cambiar las vías Con esto Lo único que es todo muy lento Todas las animaciones Es como muy calmadico Eh, ¿dónde está el bebé? Es aquí, ¿verdad? Sí, ahí está el bebé Yo le llamo bebé Pero ven a saber ¿Qué cojones es? ¿Dónde está? He dado toda la vuelta, ¿no? Como un gilipollas Sí, lo que soy Lo tengo que llevar Donde la sierra ¿Pero por qué tengo que hacerle esto, tío? Mira, intestinos ahí Los pies, todo raro Hostias ¿Y qué hago con él? Ah, ahora Ahora lo cierra Ahora Ahora le pone la tapa La pierna, la pierna Mete la pierna Ah, porque no lo ha cerrado Se saca como si fuera un marisco Puedo interactuar aquí, eh Ok Ah Coño Era el logro de Me han dado un logro Mano en mano Con la puta que parió No me lo esperaba, eh ¿Qué pasa? ¿Estoy llevando la mano? Ah, que tengo la mano agarrada ¿Y qué hago yo con la mano esta? La moraleja de la historia es Pues No sé Tengo el estómago cerrado Supongo que la paternidad en España es dura, ¿no? Ah, ya me acuerdo Vale ¿Puedo dejar una mano por aquí? O sea ¿Puedo dejar la mano aquí clavada? No El metepolla No, le dejo esto aquí Ah, no Ah, claro Hace falta una polla Para la mano esta Vale ¿Es donde está? Ah Aquí El folladero Claro Claro, con la mano Puedo activar la puerta Porque me hacía falta Otra persona que me ayudase, ¿sabes? Es un puzzle doble La categoría ya la cambié Imagino que saldrá A ver Sí, ya la cambié Dale F5 Coño, me he perdido el chat Perdón Vale, pero la mano se queda ya enganchada Para que no se cierre la puerta, ¿no? Ya está Escuchad No tengáis miedo a decirme Cómo hacer las cosas, ¿eh? Porque En serio No tengáis miedo a decirme Cómo hacer las cosas Porque yo me puedo tirar Medio hora en un puzzle ¿Vale? Soy, de verdad Yo para los puzzles soy Un gilipollas Pero integral Escúchame ¿Y para qué es la sierra esa, tío? Se cayeron cosas Sí, ya lo vi Pero ¿Esto para qué es, loco? No había que traer un bebé aquí A ver, ¿qué es esto? Podríamos haber traído el bebé aquí Podríamos haber traído el bebé aquí Y cambiamos su destino, ¿no? En lugar de que lo Lo desmarisquerasen Igual lo hubiese Reventado la sierra, loco Podríamos haber traído el bebé aquí Y que lo reventase la sierra, tío Mierda Quiero reiniciar, ¿eh? Quería ver la muerte de la sierra Ya, ya, sí Active la sierra La sierra se baja Y hace Pero como no hay nada dentro Reinicia, nada Bueno, como te Al reiniciar ¿Tengo que volver a hacerlo del huevo? Luego lo buscamos en Google Es que he leído Yo Me leí un análisis de este juego Hace un par de días Y decía que los puzles Podían resolverse de varias maneras Entonces Es posible que ese puzle Podía resolverlo Con la pala esa Que lo saca del huevo O con la sierra, ¿sabes? De cualquiera de las dos formas Sacabas, matabas al bicho Y le arrancabas el brazo O sea, el rollo era Sacarle el brazo al bicho Este Gollum, ¿no? Me lo has acabado Eh, me banean en Twitch Full tetas, gente Los que no hayáis visto una teta Mira, son así, ¿eh? Hombre, tienen mala pinta aquí Pero Están mejor Yo os lo digo yo, ¿eh? Están mejor Mucho mejor Y cuando las toquéis Flipáis Es que Voy un poco tenso, tío La primer arma La primera arma Tanto río para esto Pero Esto no es un consolador O sea, no hay consoladores así Que hacen esto Lo he visto yo, ¿eh? En el Vídeos que he visto en Google O sea, buscando Sobre la anatomía y eso He visto cosas que hacen Esto, pero más rápido O sea, en plan Pa, 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 pa O sea, llegué a un vídeo de estos Por casualidad Estaba buscando una biografía De Gandhi Y en cuando llegué ahí ¿Esto que es mi primer arma? Es de masajes Ah, es de masajes Vale ¿Qué es eso? Gente, voy bien, ¿no? Literal mi casa Literal mi casa Lo peor es que te creo Ay A mí no me ataca, ¿no? ¿Los mato? ¿El humo ese me hace daño? Vale Hay que matarlos Obligatoriamente Hay que matarlos obligatoriamente Así que Yo no sé con qué se interactúe Y con qué no, tío Es complicado Discernir Qué es Decoración Y qué es parte Eso es un Parece un brazo Parecen brazos, ¿no? Parecen manos No sé No sé qué es esto Ah, por ahí Hay que seguir, ¿no? O por ahí vine No, por ahí vine, coño Gripollas Vale, he llegado a un sitio He llegado a un sitio ¿Eh? Ah, esto es en el mismo lado Pero por el otro lado Ya me entiendo ¿Me estoy activando? Pues parecen máquinas petrolíferas ¿No? Parecen extractoras De estas de petróleo No sé cómo se les llama, tío Vale Now what ¿Ahora qué? ¿He ido por aquí? ¿Por aquí vine? Sí, por aquí vine, ¿verdad? Ah, sí Estaba el golún aquí hecho polvo Vale ¿Y ahora qué? Hemos pillado unos huevos ¿Qué hago con ellos, tío? No le llego Ah, mira Están los huevos aquí Ah, falta uno, ¿verdad? Ah, mira A ver ¿Dónde va? No entiendo Ah, mira, por aquí What Ah, el humo What ¿Cómo voy para allá? ¿Qué juego más raro, tío? ¿Ya? Ya está ¿Qué juego más raro, tío? Estúpido Tiene que haber más controles de esos Tengo que enchufar los tres Pero ya no me deja utilizar más esa máquina ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tengo que buscar como más Máquinas de esas No sé Es que no me deja volver a utilizar esta No, no me deja Ah Activa lo que acaba de salir ¿Y qué es lo que acaba de salir? Ah, esto Joder, soy gilipollas Gracias, Shinji Soy gilipollas, tío Ahora puedo volver a activar la máquina Gracias, tío Usamos este Es muy fálico todo, ¿verdad? A quien no le gusta Ahí Macho, si no me dicen esto ¿Sabes? Si no me dicen que active esto Estoy medio dando vueltas aquí Es que literalmente son las venas de la olla Literalmente Es un falo gigante Erecto Y estas son las venas Literalmente No es mi mente turbia, no Eso sí Una gente controlada un poquito Es temblaro todavía Hostias ¡Cum! Point 2 piu Te acaban en la cara FIFU, ¿qué pasa? Acontecimiento peligroso Me han dado un logro Y ahora cao aquí ¿No puedo verme? Ah, vale Me cumearon FIFU, 22 meses ¿Este es un lolo o qué? Hoy no, crack No me hablen más, silencio ¿Se viene a fremente o qué? No he follado O sea, me han cumeado Y me han metido Como una especie de huevo ¿Lo veis? ¿Pero quién me está haciendo todo esto? ¿Qué pasa, tío? ¿Eso qué va a ser? ¿El cordón umbilical? Una metáfora de capitalismo Así ya me acaba todo Como si íbamos comprando En el mercado O sea, que en todos esos capullos Hay personas como yo Que son estos de aquí Pero claro Ellos no pudieron Ellos murieron Yo no Muy Matrix Es verdad, ¿eh? En Matrix era igual, ¿no? Estaba la gente metida Como en capullos Conectadas a mierdas Sí, la ambientación Es increíble La ambientación del juego Es tremenda sacadita, tío Repito Es un juego que no tiene Ni un solo diálogo Toda la historia Todo el lore Y todo se desarrolla Visualmente O sea, te lo narran Visualmente Todo Es una especie de nave Fíjate que no hay Ni overlay Para que la inmersión Sea mayor Cada cuanto se farmean Puntos de canal No lo sé Se farmean mejor Estando suscrito Vale, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Creo que voy bien Creo que Creo que Creo que no sé ¿Dónde estoy? Vale, ahí hay un arco Voy para allá No te preocupes ¿Eso es una cosa activable? No, no Bueno Estoy en la superficie Antes no estaba en la superficie ¿Verdad? Antes estaba bajo tierra Creo Hermano, pero que desolación ¿Qué está pasando? Voy a ir para allá Creo que tampoco tengo muchos lugares A los que escoger Madre mía Madre mía Qué desolación, chaval Vale Es un poco Prometeus ¿A vosotros no Nos transmite un poco El rollo Prometeus? Se parece a mi pobla México un día cualquiera El rosario En Argentina De cualquiera Aquí ¡Hostias! ¿Dónde pollas estoy? Joder Es sobrecogedor Es enorme esto Es sobrecogedor Ey, ya no puedo verme en los pies Antes se podía ¿Qué pasa, Castor? ¿Cómo estás, tío? Qué guapa la ambientación, tío Los escenarios son una pasada ¿Pero esto será un planeta? ¿Será una base? ¿Una nave? Alice, se come la polla ¿Cómo estás, Alice? Buenas noches Voy corriendo, bien Ganamos Ganamos He escuchado algo Ah ¿Había algo? ¿Había un bicho aquí? Sustos no, por favor FIFUS Socorro ¿Cómo siente el movimiento y la fluidez? Muy bien O sea, el personaje es lento ¿Vale? Porque, joder Está cadavérico Está hecho mierda Ah, mira, sí que se puede El personaje es lento Pero, o sea, responde muy bien Es súper fluido El control está bastante guay Se me cuida Creo que eso sí Si esperáis Shooter Frenético De bichos A lo Doom Ni de coña ¿Vale? Este juego no es así Creo que muchísima gente Dropea el juego O Tuvieron una mala experiencia Porque estoy convencido De que esperaban Un shooter frenético De bichos A lo Doom ¿Sabes? Y para nada No es Yo diría que no es Ni siquiera un shooter Es un survival horror De puzles Las armas que te dan Son literalmente elementos Para resolver otros puzles ¿Ves? Un puzle Que no puedo interactuar Con él por ahora Si, la gente esperaba un Doom O un Dead Space No sé Algo así Algo grotesco Con bichos Muertes Sangre Visceral Y Por ahora No O sea, dicen que más adelante Si te dan armas Si hay bichos Y tal Pero Lo que es el comienzo del juego Las dos, tres primeras horas Es lento Puzles Toda ambientación Inmersión ¿Sabes? Una experiencia distinta, tío El juego no tiene jumpscares No abusa de esas mierdas No tiene sustos fáciles ¿Qué tienes ahí? Suelta, coña Eso es como una llave, ¿no? Qué guapo Que ves al tío Y ves las cosas en su mano Y todo Vale, con esto no puedo interactuar Imagino que es atrás, ¿no? Donde los puzzles vean Uh Bien Penétralo ahí Otro puzzle ¿Qué toca hacer? Pero ¿Dónde sé yo Donde tengo que meterlo? ¿Dónde tengo que meterlo? De los dos La primera Se ha puesto como un anillo, ¿no? En la cosa A ver Sí, tiene como un anillo nuevo Tarjeta de acceso De nivel 1 Vale, atrás Pues te diré una cosa El juego es lento De cojones Y puzzles Pero me está gustando muchísimo, ¿eh? O sea, estoy como muy metido, loco Estoy muy metido, ¿eh? Me está gustando bastante la experiencia ¿Aquí? No me dejo a dar, tío Sus testículos, tío ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Vale, un ascensor ¿Qué más? Pero por qué se Se volvían a coger El falo este Me falta algo ahí, ¿no? Igual me falta un anillo más Para la cosa esa Va para arriba, ¿eh? Coger cosa fálica Meterlo en un agujero Buen resumen del videojuego Vale, por ahí Nada Ok Por aquí Creo que no hay camino, ¿verdad? No Por ahí La mitad es un scout, tío ¿Mover qué? Tengo que elegir Ah, es un camino Como un puente Aún tengo el anillo este, ¿no? Eh ¿Qué es esto? Quita, gilipollas Pero por qué habrá muerto, tío Ha muerto utilizando esta máquina Ah, ya no tengo Ya no tengo, ¿no? Para hacerle chuki-chuki Pero tú sí, ¿no? Ah, no Por aquí no hay nada ¿Otro anillo para la máquina? Otro anillo Otro anillo Venga, let's go Ah, que se mueve solo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? 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 Ahora Vale Aquí Quieto Qué rápido lo he pillado, ¿eh? Joder, qué mente galaxia Dios mío Otro anillo Vale Nos vamos, ¿no? Vale, pero ¿y eso se va a quedar ahí sin activarse? Tendré que recordarlo, ¿no? Tendré que acordarme Vale, yo vine por ese Yo vine por ese de ahí Me queda este y este Qué agradable ¿Se retrae? Por ahí no creo que pueda pasar, ¿verdad? Camino por ahí Otro camino por aquí Camino por aquí Qué pedazo de bicho que tengo Fíjate que el bicho me está guiando, ¿eh? El Sí No El La lagartija esta me está guiando Espérate Yo ya estuve aquí, ¿no? No Ah, para el ventilador Se alimenta de cum Los desarrollados son tontos, ¿eh? Han puesto el líquido este blanquito Lo han hecho a posta los hijos de puta El arma ¿Qué coño ha pasado? Se ha fusionado conmigo Se acaba de fusionar conmigo Son brazos Enfrentamiento cercano Manda un logro Se ha fusionado conmigo Tenía brazos Y me ha devuelto el arma ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué ¿Qué quieren decirme con esto? Míralo, ahí está ¿Veis los brazos? ¿De dónde he sacado este juego? La pregunta no es esa La pregunta es que se fumaron Los que hicieron este juego No puedo salir Vale ¿Los ventiladores dónde estaban? ¿Aquí arriba? No, aquí arriba no era Era abajo ¿Dónde están los ventiladores? Ah, era aquí Oye, ¿y qué pasó con el anillo Que llevaba yo en la mano? ¿Qué pasó con la otra herramienta? ¿No sirvió para absolutamente nada o qué? ¿Puedo cambiar de arma? No Ah, vale Aún lo tengo ¿Cómo es esto? Es aquí Bien Vale, aquí arriba Ah, es facilito, ¿no? Bien De locos Tercer anillo, ¿eh? ¿Para qué es esto? No tengo ni puta idea ¿Está cargado ya? ¿A tope? Me falta uno más, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me faltará uno más o está cargado ya? Mira No, mira pero dime que no, mírame a la cara y dime que no, posiblemente menos juego del año vale esto era el principio verdad, esto ya lo activé, esto no sé que es, está activado uno vale, ¿qué me hace falta, tío? ¿dónde hacía falta? ah, arriba, ¿no? en la primera que subí a ver esto ¿ya está del todo cargado esto? falta uno me falta uno, falta un anillo falta un anillo vale, falta un anillo que guapa la estatua, ¿no? vámonos vale, me falta un anillo y sé más o menos dónde está por ahí no los conductos, eh, me quedó un camino, ¿verdad? me quedó, este camino de aquí me quedó ese pero espérate, antes de ir por ahí voy a conectarlo con ese que creo que es aquí donde me falta ¿tiene lore o es todo estético? hombre, claro que tiene lore pero el lore te lo cuentan por el entorno y lo que va ocurriendo son listos aquí aquí ¿qué hago? no ah, este es el conducto por el que no podía pasar lo despejo ah, este es el conducto por el que no pasé antes y no hubiese podido pasar hasta despejarlo de locos de auténticos locos que he entendido hasta el momento el lore nada nada literal, nada a ver, somos una especie de somos una especie de feto feto no ser que se ha despertado no sé coño, no veo ah, mira el primero es ahí vale, un momento ¿ha entrado? la metí ahora sí, ¿no? tenemos todos los círculos vale, no sé qué somos honestamente somos una especie de humanoide criado en un artificialmente por una especie de raza alienígena superior y parece que hay más como nosotros que no consiguieron sobrevivir después de haberse despertado y supongo que yo soy uno de ellos y estoy aguantando más que el resto descubrir el porqué el cómo el cuándo de dónde vengo es que no hay más o sea no nos han enseñado más todo muy grotesco todo muy fálico el bicho ese que se ha unido a nosotros no sé lo que es ni por qué somos un lagarto de carne humana controlando un humano sí, es verdad nos está controlando él como se ha fusionado con nosotros what the vale el símbolo de la puerta de antes vale no 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 ¡Ah! 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 Es muy difícil Esto es muy rato La segunda sería Es que no sé, tío No sé cómo empezar ¿Qué pasa, Sibran? La segunda bolita Al de más arriba Ah, claro Es verdad Joder Soy gilipollas Claro, soy gilipollas, ¿no? Soy literalmente imbécil Nada, soy buenísimo Otra arma ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué está pasando? Se está despertando un tipo, ¿eh? No, no Me han dado un logro, pero no vi que era ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? En las cápsulas, en las cápsulas habían personas ¿Qué tengo en la mano? Que tengo en una de las manos Porque tengo cuatro manos ¿Qué es eso? Ah, es para la puerta Es para la puerta, ¿no? No, no, no Me dicen, yo no fui, ¿eh? Fue Twitch Yo no soy No es mi culpa Y esa es la primera llave, o sea, como haya una llave para cada colorcito Tela, ¿eh? Igual hay una llave con cada lucecita, ¿sabes? Porf Mira, mira La sombra, tú Mira mi sombra Claro, ha sido una sola llave Imagínate que haya que conseguir una de cada color O sea, de cada luz Escucha, pero ¿no estáis intrigados por ver el final? ¿Qué expliquen todo? Estoy subiendo ¿What? Esto no fue el principio Donde el bebé Mira las vías El altar de arriba, ¿sabes? El espiral Ahora está todo como lleno de arena ¿Ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? O es que somos otro Después de mucho tiempo O somos otro Después de mucho tiempo O somos el mismo Después de un montón de tiempo Dentro del huevo ese O es otra zona distinta Que se parece extrañamente O curiosamente A la otra Esta puerta, coño Eres otro No tenías lo del brazo Claro, el otro sí lo tenía ¿Sabes? El primero sí tenía lo del brazo Y no veo razón para haberlo perdido Gracias la ida Por esa raícita Bienvenidos Y bienvenidas Hola Oli Muchas gracias Nos falta otra llave Tío Otra luz La del centro Vale, ahora Es muy raro no tener texto A mí me gusta A mí particularmente Me gusta El lore visual Me encanta Me fascina el lore visual Me encanta que los juegos Innoven O sean creativos A la hora de contarte La historia, tío Porque te lleva mucho A pensar Y hacerte tú Tus ideas No puedo utilizarlo ¡Ah! ¡Ya la tengo! Hacerte tú Tus ideas Tus teorías ¿Sabes? Me encanta eso, tío Me encanta darle al coco E inventarme mis mundos ¡Ya la tenemos! ¡Qué rápido! La inmersión La inmersión es una cosa Increíble, tío Que muy pocos juegos Saben utilizar Y saben aplicar Muy pocos Desgraciadamente ¿Qué estaría? Ya tenemos dos Ha estado fácil Primera criatura El primer enemigo, ¿no? ¡Hijo de la gran puta! 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 Espera que no puede No puede spamear El golpecillo este me he dejado reventado como interactúo con esto es más un martillo neumático claro hay juegos como el Dark Souls que te explican muchas cosas simplemente con lo visual con los detalles eso es bastante guay aunque Dark Souls tampoco es un ejemplo tampoco es un gran ejemplo de narrativa visual porque tiene bastante texto, mucho texto a ver la E te cura me curó no me curó no me curó me has engañado he fallado pero bro es que no entiendo como como recargo que lo dejo pulsado no funciona tampoco no sé como curarme vale hemos activado eso hemos abierto esa puerta y que? tengo que volver ahhh para ir por arriba no tienes cargas de la cura las bolitas no eso que es? loco que estoy muy tocado me muero ah otro aquí todos los enemigos escupen vale pero entonces tengo que abrir el camino arriba no? creo que tengo que volver a activar esto escucho algo eh? algo se esta moviendo ah no es idea mía vale una maquina para cargar curas a ver lo único que encontré fue la maquina de la llave pero no encontré nada mas lo único que encontré es esto la maquina de la llave sabes? pero vamos que estoy estoy a un hit vale vale bueno me he enviado nada tio no me han mandado nada tio niro poco por eso tiene que estarle doliendo es que tú imagínate que una persona tenga sus dos manos metidas dentro de tu panza vale no me pueden dar una escopeta tío, joder, más que esta mierda se va recargando a la derecha, ya lo veo ¡eh! no me bajé no me he bajado por estar disparando como imbécil mierda perdón dale, tira estoy a un hit estoy a dos de vida, o sea, dos hits creo o uno ponedme lo fácil, por favor si muere es que pasa, no he muerto nunca, no tengo ni idea pero vamos, igual lo sabemos dentro de poco a ver si pulso escape no todos eran enemigos bueno, más que enemigos son criaturas que están aquí, pero ¿serán enemigos? bueno, no sé ¡ah! es que bro, si no me puedo curar es que no entiendo me gustaría poder curarme, la verdad ahí lo tienes, la cinemática de muerte dime que aparezco aquí, por favor ¿dónde estoy? no me jodas ¿otra vez desde aquí? ¡ay! empiezo con la misma vida de antes vaya fallo tremendo nada, no puedo ir atrás a buscar curas vete a saber dónde está eso yo no vi ninguna máquina te lo prometo no encontré ninguna máquina o sea, yo he explorado todo perfecto bueno, si es que me la he dejado no tan perfecto, pero yo no encontré, no vi ninguna máquina y dudo mucho que algo tan importante como un cinturón de curas o algo así te lo puedas pasar por alto me cuesta mucho creérmelo, ¿sabes? ¿cómo mató a este tío entonces? a ver, puedo intentar pasar de él, pero que mira mis pies eso es la llave eso es redondo ¿y qué hago con ello? otro, bolas encendidas no sé qué hacer aquí a ver, voy a traerlo aquí le mareo y me voy es que encima pego súper poco no me digas que te vas a buggear ahí no me jodas, tío es que encima el ataque a distancia, ¿sabes? vale vale ven por culo si muero aquí y aparezco aquí vale hostias ¿qué cojones es eso? es grande es como una reina va faltando hijitos se ha muerto ah, se ha muerto ya ¡ah! que lo dispara el hijo de puta hay progresión no, tío no es un survival horror en primera persona o sea progresión no es un rock life vale vale esto que coño es hay que poner algo ahí me falta algo ah, que es un ascensor esto no, tío es que por favor quiero curarme, tío a ver controles avanzar retroceder desplazarse correr usar apuntar disparar cancelar recargar ¿recargar qué? inventario arma 1, 2, 3, 4 curarla, eh cambiar spacebar no no puedo ni curarme ni cambiar de arma ni recargar ni nada ah, esto es donde antes donde el bicho esto es donde el bicho claro que tengo que mover las esferas ¿qué? ¿qué? a ver si me meto a ver si me meto vale vale, entonces ¿esto qué hace? no puedo hacer nada no puedo utilizar esas esferas ¿esto aquí en otro piso? ¿esto aquí en otro piso? vine por allí, ¿verdad? hostias aquí va a haber pelea me disparan es una polla flácida tío que fálico todo coño vale, ¿esto qué es? tienes que montarte en la bola otra vez ¿esta es la curación? dame más ah, no me da más no me da más ¿qué puto? vale, pues ¿alguien me explica el puzzle? montarme en las bolas otra vez ¿pero cómo, tío? si las bolas lo que hacen es girar no están al alcance de la pinza ah, espérate que hay muchos caminos todavía y ahí hay un no me jodas, tío oye, me pueden dar una escopeta, tío ¿hay mucho a pedir? ¿cómo? la coge una gancho y luego la otra espérate un momento ah montarme y no usarla pero eso se puede hacer ¿y esto? espérate que hay mucho hay mucho que hacer vale, vamos a buscar la bola entonces a ver cómo se hace bueno, es si encuentro el camino ¿qué? ah, vale, he dado la vuelta déjame ver qué hay por aquí abajo ahí hay un bicho por ahí arriba ah, no puedes hacer eso de ah, no puedes hacer eso de ah, esta está atrapada por donde el bicho tendré que pasar tarde o temprano ¿dónde estoy, tío? ¿qué es esto? vuelve a ver déjame explorar un momento vale, vale vale, vale esto es un progreso esto es un progreso había que hacerlo bien y me ha dado y me ha dado quita y me vuelve a dar no puedo matar a estos bichos sin que me den, eh no se puede ¿cómo estoy de vida? esto es una máquina de vida, ¿no? vale, fácil le he llenado cuatro, eh a ver ¿cuánto tengo? nada, facilito, cabrón nada, facilito ya está ya me he pasado el juego con eso ¿no puedo utilizar otra vez? no mira, tenemos una bola aquí ya ah, tengo un poco las piernillas dispara, dispara dispara yo me la apoya mira, mira ¿le mareo? nada, fácil, cabrón nada, fácil, cabrón suelta suelta, coño si, esa cosa es como los botiquines del juego ¿no? como te, como te, como te, como te, como te lupeo, loco esto es malo, eh cojones que si es malo que hostia que hostia me ha calzado paso que hostia me ha dado no sé dónde estoy, eh a ver igual puedo coger esto está la máquina ahí vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien lo he hecho bien la verga coño oye, ¿y está calentada? loco ya, se han fumado cuatro porros tío, se han fumado cuatro porros que asco de juego es que no puedes ponerme a esos dos pinchos con esta porquería de arma como te ha que volver a ser lo de la, lo de la bola ¿me pones a dos bichos con esta porquería de arma, bro? ¿en serio? vale no te puedo creer desde aquí no puedo, el problema el juego tiene un problema con los checkpoints vale, el juego tiene un problema serio con los checkpoints están mal hechos este juego tiene un puto problema con los checkpoints literalmente no hay checkpoints ¿puedo cancelarles esta animación? vale con uno ya aprendí ¿sabes? con uno es fácil con dos imposible venga, dale dificultad no hay dificultad es la que es dale, dale chútate droguita ¿dónde estoy? ah, es por aquí por aquí venía un pollito que puta, eres asqueroso loco, pero dispara dispara, por Dios ¿se murió? sí ¿se murió? sí tiene la barra de la derecha ¿veis que va subiendo? ¿veis como sube? pero se ve muy mal tío cinco golpes aguantan suelta coño broto quita coño que larga la animación uy el pollón ese no quiero ni tocarlo te juro que estoy deseando que me den un arma tocha espérate me cargo primero a los bichos ah, no puedo no, no puedo cargar primero a los bichos vale me vino uno por la espalda que fue el que me mató ¿no? vale ¿por dónde vinieron? ¿por dónde vinieron? ahí hay uno este fue el que me jodió antes por ahí por ahí viene el otro joder ya se me juntaron tío ya se me juntaron que movida paso tío creo que lo inteligente es pasar por ahí no es ya está lo inteligente es pasar de ellos matado por culo ahí no puedo contarme contra dos es imposible tardas demasiado en matar a uno tío vale ¿y la bola? aquí hay unos botones ostras esto va a ser un puzzle vale no he entendido ahora se me mueve automáticamente arriba y abajo vale ¿y ahora qué? ¿por qué hay más huecos tío? ah mira puedo pasar puedo pasar y de hecho puedo quedarme dentro ¿no? están automáticos no quería comer viendo esto ¿por qué tío? ahí me está dando hambre todo pero loco me están matando ¿qué les pasa? ¿esto qué coño es? ¡un arma nueva! no te puedo creer ya está ya me paso el juego ¿eso me carga entero? ¿la vida? no no sé muy bien qué ha hecho le ha puesto ahí circulitos pero ya está ¡no dispara! ah muy bien en medio de la animación ¡ah perfecto! ¡ah perfecto! muy bien ah muy bien cojonudo joder tío me he consumido ¿qué cojones es este puto juego qué cojones es este puto juego tío que alguien me lo explique vale ¿esto qué es? un puzzle no entiendo ni mierda ah vale el simbolito joder lo第一個 es el haul no entiendo ni mierda muchas veces bacos no entiendo todo el es la , sí sí tím tím Aquí, ¿no? O sea, al girar este Ya está Porque no se conecta el de abajo Ah, tiene que quedarse este ¿Cómo hago esto? Me cago en la puta que parió Yo esto no sé hacerlo Yo esto no sé hacerlo De verdad que no sé Madre mía Esto es un lío, chicos De aquí no paso, ¿eh? ¿Qué pasa, Ferluca? ¿Cómo estás? Hermano, no sé hacer esto O sea, sé lo que hay que hacer Pero es un lío de tres pares de cojones Casi, ¿no? Tiene que descenderse todo Vale, esto tengo que dejarlo ahí Para cuando al girar Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo dejo ahí? Vale Creo que así está bien No, así no está bien Hay que coordinar demasiadas cosas Vale, entonces esto Ah, casi, tío Ah, no Porque lo Joder Dejo la pata hacia abajo Pero no puedo No puedo dejar la pata hacia abajo Pero es que hay que conectar cuatro cosas No se dan cuenta O sea, hay que conectar la pata Y también el centro Y el centro y el centro y la pata Van por separado ¿Veis? O sea, hay que conectar muchas cosas a la vez Es una fumada, tío Qué difícil, loco Ah, mira Una de las cosas que me hacían falta Yo es que no llevo bien No llevo bien los puzles, eh No los llevo bien Los odio a muerte Y fíjate que ya no sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy Ahí coge el arma La recarga Ah, puedo cruzar, ¿no? Aquí para allá Pero puedo bajar de piso ahora Vale Me falta una Hay que ir para allá, ¿no? Vale Abajo de frente Hay que ir ahí A punto de frente ¡JISUS CRISTO! Vaya videojuego Y no sé siquiera si voy por un tercio del juego Si voy por la mitad No sé ni por dónde voy, ¿sabes? Y me duelen un poco las piernas No, aquí no era Aquí no era, tío Aquí Vale, era aquí No sé siquiera Esto es una putada Esto es una putada No sé siquiera No sé siquiera El combate es horrible El combate es horrible Pero hay un montón de máquinas de cura Parece que a partir de esta zona Hay un montón de máquinas de cura Porque, claro Telita, ¿sabes? Toparon más caca de los videojuegos Son bastante horribles No, por favor No, otra vez no, tío Otra vez no No me hagas pasar por el mismo puto infierno de puzzle No puede ser, tío No, tío, no No, tío Encima estás de más Ay, no Me quiero morir No, tío Esto es infernal Estos son unos hijos de la gran puta ¿Qué es este rollo, tío? No puede resolverse automáticamente con un botón Ah, que encima tengo que co... ¿Qué? Están locos Están locos Vale ¿Cómo muevo la palanca? No hay una forma de mover únicamente... Uy, casi, tío A ver, yo entiendo el puzzle Sé lo que hay que hacer Pero es que es un coñazo Es dificilísimo Le puedo dar la vuelta De alguna manera Vale ¿Puedo ocuparme? Joder, qué bueno soy, tío Qué bueno soy Me cago en mi puta madre Soy Jesucristo Qué asco de puzzle Hijo de la gran puta No Ah Ah, que vale Me escupe también ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! Bien Bien Ah, pero ¿para qué paso? Si no hay nada Qué cabrones No hay nada No dispararle no, tío No voy a perder munición Ah, que me ha quedado uno aquí A un hit, ¿no? Media hora de animación La buena animación De 10 segundos Para alargar el juego ¿Sabes? Ah Al atrás del puzzle había algo Me suda el naboteo Lo siento Estoy Muy enfadado El de abajo del todo, ¿no? A los dos de abajo Los dos de abajo Espérame Espérame Y ahora sensor Debería esperar que me monte Coño Ah, era el botiquín Es verdad Ya lo recorrí De hecho No, no, no Vale Me ha bajado del todo, ¿no? Vale Es aquí ¿Es el mismo sitio? Vale Vale, ¿ahora qué? Ah, la cojo No, la ha sido un sueco Y haremos falta Joder, ha sido larga esta zona Bájate, Jordan Madre mía Madre mía Y ahora esto Supongo que esta máquina, ¿no? Esta no era Hay que concederles a esta gente Que el diseño de escenarios Es una fumada Eso hay que concederlo El diseño de escenarios Es tremenda locura Entiendo que esto va aquí ¿Cómo que no va ahí? Hay que quitar la pinza Activa el ascensor Con la pelota en la mano Ah, vale Ah, vale En la pinza Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué utilizo esto? ¿Qué utilizo esto? Un paso más cerca de la creación Me han dado un logro Me bajo aquí, me bajo aquí, ¿no? ¿Qué utilizo esto? Ese juego me da repeluz Nah, está de puta madre Vale A la primera, ¿eh? Otra vez Me mata, ¿eh? El bicho que tengo dentro Me va a matar Me estoy desangrando Eso tiene que doler Eh, tiene como una cosa Ah, vale La curación Vale, tengo dos caminos Balas, ¿no? Balas Puto asco, tío Es que este juego es Mira donde estamos Donde los testículos Estamos donde los testículos O sea, por encima O es otra zona ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por aquí? No, por aquí no Estúpido Seguro que me cogía la espalda El cabrón Y me da, tío Y me da, ¿sabes? Que no quiero gastar mucha munición Como es limitada ¿Esto es un ascensor? Me ha pillado Ah, pero no hace nada el ascensor ¿What? No ha hecho nada el ascensor, ¿no? Eso seguro que se levantan luego Así que me los quito encima ¿Qué es esto? No he explorado por allí No he explorado por allí, tío Por ahí no se puede ir ¿Qué hago? ¡Hermano! Es que... Me está vacilando ¡Hala! A toda la vida la mierda Alucino, tío Vale, ¿a dónde voy? Por ahí no se puede ir Por aquí tampoco Otra de estas Esto no es el principio ¿Por qué no puedo atacarle? Esto no es el principio Un ascensor aquí Tío, ¿esto no es el principio? ¿O estoy loco? Siento que he dado la vuelta No vale, ni ataca ni escena Me subo en el ascensor, supongo, ¿no? Bueno, no hay otra cosa que hacer Entiendo, ¿no? Porque no hay más camino ¿Algo aquí? ¿Más giros? Madre mía Se ha despertado uno abajo Me cago en ti Vale, eso es un camino abierto ¿Vale? ¿Por qué hay algo? La tercera llave, tío Apenas por la tercera llave, loco ¿Tres disparos? Y todavía Aún tengo munición Que no me salga otro gigantón Por favor, lo pido ¿Qué es esto? Ah, joder No puede ser No te creo No te creo, no te creo Dale, dale Ah, que le estoy abriendo Ah, pero que ahora yo salgo Ya, pero a Mele no puedo esperar, tío Entiendo lo que dice, pero Munición Qué poca munición me dan Y esto es vida, ¿no? No, esto es la llave Vale La tercera llave, ¿eh? Tres de seis Hostias ¿Puedo darle a través de la reja? No sé si le estoy haciendo buen daño ¿Y con esto? Espérate ¿Puedo darle con esto? A lo pussy, ¿eh? Pipea Que es pipea Vale A lo pussy, cabrón Vale Vale, ¿la puerta dónde estaba? ¿Estaba arriba? No me acuerdo, tío Qué mala memoria tengo Estaba aquí arriba, ¿verdad? La puerta Por algún lado ¿Qué pasa, vikingo? Buenas noches, tío Aquí Escucha, pero no me han dado todo Mira, mira Aquí queda todavía un poquito de reserva de sangre Dámela Joder Joder, otra vez Eh, me estoy convirtiendo en algo Me estoy convirtiendo en algo Mira, ve O me estoy convirtiendo O me está matando Otro gigante, tío Otro puto gigante No puedo aumentar el daño De las armas De alguna manera ¿No puedo aumentar el daño de las armas de alguna manera? Onda puta, tío Voy a fallar Me he chutado las dos vidas Me quiero pegar la media Nah, tío, pues ya que me mate, ¿no? Nah, ya que me mate, tío Nah, mátame He perdido demasiada vida Mátame, coño Ah, ya Es que no quería gastar munición con esta cosa, tío Quería pegar a Melee, pero... Tela marinera, eh A ver, ¿dónde aparezco? Porque este juego tiene un problema grave con los checkpoints, parece Ahora tengo que volver a coger la llave, ¿te imaginas? Ah, bueno Detallito No sé cómo cargarme estas cosas de la forma más eficiente posible Te comes una hostia, quieras o no, eh ¿Quieras o no te comes la hostia? Ya sea a Melee o con veneno, pero te la comes Pues no te la comes si lo puedes bien Bien Que falso, tío Vea, coño Media hora de animación Pero no se puede ir No se vaya a levantar No se vaya a levantar ¿Vine por aquí? No Va a estar el gigantón por aquí, ¿verdad? Lo sabía, tío Qué mala suerte Esto he perdido, eh No sé si es por el exterior O por aquí Imagino que por aquí, ¿no? Ah, pero por aquí está el mismo sitio Hay que matar al gigantón Pues estoy jodido, eh ¿Puedo pasar de él? No, tengo que ir por donde está Hay que ir por ahí Parece una puerta de llave, eh Eso que tenía él detrás Voy a matar al gigantón Me cago en la puta ¿Puedo tirarme? Vale No ha sido para tanto Ah, es un ascensor, coño Facilito, es verdad Oye, voy a O sea, voy a entender algo del juego En algún momento Ahí va En el punto más bajo Manda un logro, tú Me asustan más Me asustan más los logros del juego Que el juego ¿En serio? Voy a matarlo, tío Porque voy a volver a pasar por aquí seguro Y me va a comer una hostia ese cabrón En el punto más bajo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una criatura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muerto, es para allá Joder Joder, tío Los putos pollos Otro puto puzzle Es que yo me quiero morir Ah, no O sí ¿Qué he hecho? ¿A dónde ha ido ese puzzle? No te creo No te creo No te creo No te creo Vale Voy yo fuera Pega, 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 pega ¡Ay, me cago en mi puta madre, de verdad! El combate es horroroso Y me da Vale, fue tu hit No sé dónde estoy yendo Supongo que al puzzle que active, pero... Un grandote, chaval Vale, igual puedo matarle aquí Te lo veo No puede ser, se me ha ido, tío Es muy difícil el combate Dificulta un montón el juego Tendré que echarle a hostias con el arma esta Vale, esto es vida, creo Míralo Y te mira, eh ¡Qué asco da! ¡Qué puto asco da! A ver esto No es el del brazo al principio Bueno, no sé Dios mío El daño que le estaré haciendo Se ha creado un puente aquí Allá abajo Este juego es una mierda El combate, tío ¡Qué asco! Me quiero morir Llave de 4 Vale, hay que recordar que está aquí la llave ¿Y los bichos? Hay una puerta abajo también, creo ¿Yo vine por aquí? Es que acuérdate tú Esto es un laberinto, eh Por aquí había un gigantón ¿Podré con él? Vete a saber Cada vez muto más Pero ya podría mutar y darme algún tipo de mejora, ¿sabes? Aguantar más daño, yo qué sé ¿Eso qué es? Ah, el puzzle este ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? 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 No entiendo ¿Alguien entiende algo? Vale, ¿dónde está la puerta que abrí, tío? A ver, por allí Llave de cuatro tengo, ¿no? Ah, tengo de tres Hostia, estoy muy perdido Por ahí no, por ahí tampoco Estoy la hostia de perdido Estos estaban todos muertos No ¿Ese es el primer camino que abrí? No me acuerdo Hay que encontrar el otro camino que abrí Joder, qué juego, tío ¿Qué pasa, misterio, tío? ¿Cómo estás? Ven por aquí No te puedo creer No te puedo creer Por ahí fui No me suena esa zona, tío Hay un pollo también ¿Dónde están? Se pira Se pira Mierda Mierda Vale Pues por aquí suena nueva Si hay bichos Esto es Munición ¿Cuánto me quedará de juego, tío? Ah, por aquí no hay nada Solo munición Bueno No me escupas ¿Cuánto me quedará de juego, tío? Porque estoy bastante extenuado Sobre todo momentos como este En los que no sé por dónde ir Ah, mira que activar eso de allí Por ahí hay un hueco Esa es la abertura Pero ¿Cómo llego a ella? Eso es que eso es un laberinto, tío A ver, macho Creo que es por ahí Necesito vida No tengo nada de vida Ya lo hice Vale, aquí fue donde le abrí el boquete Ahí abajo Eh Ya lo gasté La llave Debe estar el gigantón por ahí caminando Por aquí arriba no era, ¿no? Cerrado 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 Estoy perdidísimo, tío Aquí está este puzzle extraño Ah, por aquí no he ido Cerrado Ah, maravilloso ¿Por dónde vine? Estoy perdido Otra llave de cuatro Coño, munición Esas son diferentes Otro tipo de arma, supongo Ah, coño, se está aquí Coño Hostias Esto es una bestia Esto es una puta bestia Pero, dispara Ha hecho clic Ah, que hay que recargarla Joder Hay que recargarla, tío Déjame ver dónde empiezo Ah, bien, aquí Le hace falta más líquido a las animaciones Vamos, sangre Igual sí Igual sí Gigantones Me chupan la polla Me dejé munición ahí En la máquina Ah, de la De la de balitas Esa, ¿no? De la pistola Hostia, la escopeta Jesucristo Contra las cordetes Dos básicos Me ha durado Vale, es por aquí Dios mío Lo que me ha costado encontrar esto Hay dos puertas de nivel 4 Grande, Cami Por eso 12 meses, guapo Muchas gracias lindo Por ese añito juntos ya Vaya juegazo Me parece que es un juego Que tiene una ambientación increíble Pero la jugabilidad Uff La jugabilidad es dura, eh La jugabilidad es dura de soportar Vale Me quedan dos balas De escopeta Corre Corre, coño Corre, coño El juego llega a un punto Que te agota mentalmente, eh O sea Ver todo lo que ves constantemente En el juego A mí particularmente Me cansa No me cansa para mal Sino que me agota la cabeza ¿Sabes? Me hace sentir incómodo Cansado Nivel 4 Me asfixia ¿Sabes? Vale Supongo que esto conectará Con la otra zona Vale, conectará la parte de arriba Por lo cual podemos jugar La puerta de abajo No me parece que sea muy largo No sé cuánto llevo La verdad Pero Supuestamente tiene una duración De entre 4 y 5 horas De entre 5 y 6 horas Perdón Dependiendo de lo bueno que seas Y lo bien que te manejes Con los puzzles Entre 5 y 6 horas Yo me he pillado Algunos puzzles Pero creo que los otros Los he resuelto bien Creo Había una puerta Por algún lado Ahí Ay, un momento Aquí hay municiones Que sea corto También es una referencia fálica No te digo yo que no, tío A estas alturas Ya me lo creo todo Lo que quiero es vida Por favor Vida Yo me pegué en el puzzle ese De ir moviendo las cosillas Los huevos Me pegué 10 minutos Y luego En el de los engranajes Estos De aquí Quieren mover así Conectar No sé qué Uno movía a otro Y tal Mierda Hasta muchas balas Tío Vale No me quedan balas de escopeta Hostia No me quedan balas de escopeta Tío Como me venga un gordete Estoy fuera Al menos aquí hay vida Uno Dos Que rueda ¿Para dónde? Había munición ¿Dónde? ¿Esta es munición? No Esto hay que activarlo ¿No? Ah Aquí es donde estaba el gordete Vale Desde el otro lado Ok Ya es donde estoy Ahí no puedo entrar Hay que rajarle Esto ya lo he gastado Igual era lo que atrás Abre el atajo No me dejaba No me dejaba abrirlo Ahora voy Para aquí le voy a rajar De verdad que no me dejaba abrirlo Te has caído del mapa Como que he caído del mapa Vale Vale rajado Mira como te mira Me da penilla Realmente Me da un poco de pena El bicho Mierda Me confundí Creí que tenía La pistola A ver Entiendo que el combate Es así de todos Con propósito Tú en la vida real No serías Max Payne ¿Sabes? En la vida real Serías un inútil Con un Con una escopeta Como todos los demás Vamos Gracias Qué rico Bueno me cagaron Tres balas Ahí Uf Escopetita cargada Qué rico chaval Qué rico Qué delicia A ver Carga Por aquí no es ¿No? No Me cago en la puta Me ha pillado cargando Qué Tremendo buca que me comió ¿Dónde estoy? Dime que después de rajarle Al bicho ¿Qué vas a Renegades? Vale Le hemos rajado Bajamos la munición Me han dado por culo Y por la boca Y sin preguntarme Que es lo peor Sin mi consentimiento Qué tal Este jueguito Bastante bien No es para todo el mundo Este juego no es para todo el mundo Ni de coña ¿Por dónde salió el gordete? Ahí estás Cabrón Aquí estabas Hijo de puta Pues la munición Que acabo de conseguir A la mierda Me dan dos balas La munición Que acabo de conseguir Al carajo Vale Para abajo Es un juego duro Tío Es un juego lento Es un juego Agobiante Asfixiante Desagradable Incómodo Me he jodido Me he jodido ¿Es un gordete? Eso es un gordete La madre me parió Mi escopeta Mi escopeta Tío Simponiza mi escopeta Cuánta peña viene Tío Ah Ah huye No me las pelotas Eh Renegade Gracias por sus cinco meses Guapo tío Muchas gracias Me pasó que hubo unos desniveles en el suelo Y como que no renderí solar Y me fui fuera del mapa A mí no me pasa a veces Vale Ese es el camino que hemos abierto Y este es el atajo ¿No? Vale Ahora sí me deja Grande Renegade Muchas gracias lindo Vale Eso era el atajo Ya está Este es el camino que le hemos abierto ¿No? En la tripa otra vez Está todo rajado el tío Que se joda tío Me da igual A ver No entiendo Ya está ¿Y era para esto nada más? Me cae una pantalla por subir Vale ¿Dónde va a estar esa pantalla tío? Mira Claro Me faltaba esta puerta Aquí Me faltaba esto Aquí está la otra rajada que le pegamos ahí Mi historia sobre el juego Honestamente Te soy sincero No tengo ninguna No sé qué estoy jugando No sé qué está pasando Ya está Hemos subido todas ¿No? Resuelvo el puzzle en las pantallas Vale ¿Por dónde subo? No tengo ninguna teoría tío Es que no No entiendo nada de lo que está ocurriendo Aquí Resuelvo aquí No entiendo nada de lo que está ocurriendo 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 No, está bien No veo nada ¿Es un ascensor? Ah, es un ascensor, ¿no? Estoy subiendo la superficie ¿Pero qué le hemos hecho al bicho? Ha muerto, ¿eh? Creo que acaba de morir el bicho Por ahí no puedo ir Por arriba Hostia, me da penilla el bicho, en serio, ¿eh? Es que yo creo que el juego es algo a lo Matrix Despertamos, ¿sabes? Somos una criatura O sea, somos un humanoide gestado en una especie de mundo extraterrestre O que nos utilizan como ganado, no sé Y somos amigos con una especie de conciencia Y queremos averiguar qué nos pasa y cómo salir de aquí, ¿no? Cómo recuperar nuestra vida, no sé Un poco lo Matrix, ¿no? Una gran generación Todavía se sigue moviendo este pavo, ¿eh? Vaya cojones tiene Eso es un tren ¿Y por qué estamos mutando? ¿Qué es esa bestia que se adherió a nosotros, ¿sabes? La bestia es el cumeado ¿Pero por qué iba a serlo? Una saleta arrancás de parásito con una máquina Grande ese spoiler Eres un pseudo ingeniero Que despertó para reparar una nave Que fue inmadida Porque no experimentaron el planeta Que tratan de reformar A ver, que estábamos en una máquina En una especie de nave era evidente Pero parecía que la máquina Que la nave era extraterrestre Y no humana Hostia, llegamos como una especie de templo nuevo ¿Cuánto me quedará de juego, gente? Porque estoy un poco cansadillo De estación en estación Logro desbloqueado Te imaginas Tutorial completado Digo, una polla Me voy a la cama Hostia, eso es como muy Esto es muy femenino, ¿no? O sea, es una mujer Fíjate Las tetas Está como en posición de dar a luz Humeando ¿What? Oye, eh... Alguna máquina de vida o algo Por ahí hay un camino también Lo bueno es que el juego aprovecha El juego aprovecha los escenarios Mira Mira Una mujer gestando Esto es una polla O sea, esto es un símbolo fálico tremendo ¿What? Es muy sexual Todo Todo es ultra sexual Vale Vale, es por arriba Bueno, sí, exactamente Más que sexual es eso Mira, bueno Bueno Bueno, un poquito sexual, sí, ¿no? Es eso Fecundación Fertilidad Vida Pero claro Todo eso va inherente A la sexualidad No puedo ver No puedo ver nueva vida Si no hay folleteo Esto es un humano Son humanos Que están aquí atrapados De sus cabezas brota eso, tío Los cerebros ¿Qué estoy viendo, tío? Una mente colmena, ¿no? Es literalmente una mente colmena Literalmente Una mente colmena Por ahí se puede bajar Me imagino que por aquí también Vale, se puede seguir bajando por ahí Una mujer pariendo O embarazada, mejor dicho El mural de atrás ¿Cuál? He recogido algo, ¿eh? A ver ¿Qué mural de atrás? Espérate Por aquí no puedo seguir bajando Pero por el otro lado, sí Espérate ¿Qué me he perdido? Vale Por ahí se puede ir también Espérate Quiero ver el mural Quiero ver el mural ¿Qué mural? Ah, el de allí ¿Este? ¿Esto es un hombre? ¿Puede que esto sea una mujer? ¿Están engendrando una criatura? Ah, el mural Hostia Espérate Vamos a verlo Es que esto es un puto laberinto Hermano De verdad Que diseño de escenario Han diseñado un puto laberinto Mira Hombre y mujer Copulando La mano en el vientre La mano en el pecho Rollo ingenieros del alien Seres súper avanzados Que su propia tecnología Los destruyó Veremos, tío También pueden ser Series alienígenas Sorprendidos Sorprendidos con la fertilidad Del humano ¿Sabes? Están sorprendidos Con la fertilidad De De la mujer Y entonces deciden Pues Colonizarles O esclavizarles O estudiarles ¿Sabes? E intentar reproducirse A través de ellos O algo así ¿Sabes? Intentar reproducirse A través de las mujeres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no puedo hacer nada ¿Esto qué es? ¡Hostias! ¿Y qué me ha hecho? ¡Mételo otra vez! ¡Mételo otra vez! Me está bajando vida, ¿no? ¿Y para qué es esta máquina? Me acaba de quitar vida, creo No he entendido Para qué es esa máquina ¿Una máquina Es sadomasoquismo? Me ha quitado Un huevo de vida, ¿no? Vale, pues solo Queda este camino Hace combo con lo otro Que sacaste No Esto es lo que saqué antes Ah, es una llave Es una llave Lo he metido dos veces ya Porque en la primera No me di cuenta De lo que me hizo ¿Eso es un bicho? Vale, puedo recoger eso Hostia, esto va a ser un boss, ¿no? Ah, no No es nada esto Mira, 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 mira Extremidades humanas ¿Qué es esto? Eh, máquina de vida Y máquina de munición Vale Esto aquí Hay algo dentro, ¿eh? Una cara Hostia, la cagué Espérate Vamos a recargar No sé muy bien Acá acaba de pasar Hay otra mochila Esas aquí Hay varias mochilas Ah, no Hay una Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se está moviendo Se está moviendo, ¿eh? Hay una vida Coño Soy gilipollas Vale Vale, pero no entiendo Que hay que hacer O sea, he metido La cápsula ahí Pero, ¿y ahora qué? Se mueve y tal Y se sacude Pero Ah, aquí dentro Ah, ¿puedo dejar la cápsula ahí? Vale, 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 vale Joder, qué asco ¿Qué es eso, tío? ¿Es una cabeza humana? Humana no es Muy humana no parece Ah, no puedo ¿Y qué hago con esta vaina? Se la pongo en la cabeza No entiendote No sé qué hay que hacer No puedo recoger esto Espera con el otro ¿Qué otro? ¿Qué otro? Dale piernas No puedo, ¿no? No puedo recoger nada Claro, igual lo suyo es eso Construirlo Pero no puedo No puedo Este es el último que queda, ¿eh? ¿Qué? Ah, tengo que recoger a... Joder Si antes no salía nada para recogerle ¿Un cuerpo nuevo? ¿Un cuerpo nuevo? Vale, ¿qué hago con el puto feto? ¿Aquí? Lo pongo fuera, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Aceite de bebé Que rico Vale, y se lo enchufo aquí Vale, gracias Entiendo que esto ya está hecho, ¿no? Hay que ser más batido, ¿no? Que rico Vale, pero ¿cómo lo hago? No, 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 no No me ha quitado tanto Es que no entiendo qué hay que hacer Ah, más batido en el mismo sitio Vale, 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 vale En el mismo sitio Creí que tenía que ahora ir al otro lado ¿Dónde era? Aquí Creí que ahora tenía que ir al otro lado Pero algo me dice que este segundo feto no va a ser igual, ¿eh? ¿Y esto, tío? ¿Ves que hay otro ahí? Ahora este se va a levantar Me lo imaginé Lo sabía, sabía que este se iba a despertar Claro, y este sí tiene piernas y brazos, ¿eh? Este es un boss ¿Qué pasa? Me cago en la puta ¿Pero esto es un boss? ¿O tengo que quitearlo? Vale Ah Vale, aquí hay como noquearle, ¿no? Bro Va muy lento Es que el combate es horrible, tío El combate es una costra Que puedes flipar, ¿eh? Pero, por favor Es que no me da tiempo, tío No me da tiempo con el puto Cambiando de arma No puedo No puedo Arrgh 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 Ara Voy a dejarme matar, tío A menos creo que ya más o menos he entendido que hay que hacer Creo que ya he entendido más o menos que hay que hacer Pero es que las animaciones de cambio de arma, de recarga, son tan lentas Son tan lentas Pero vamos, creo que ya he entendido más o menos que hay que hacer Sí, sí, las bolsas de los lados Igual le puedo dar cuando recarga, en lugar de, ¿sabes? Quitearle simplemente Claro, hacer que recargue y ya está Igual, igual no hace falta ni disparar ¿Estás recargando? No, no Ha recargado sin... Ahí va Ha recargado sin tocar suelo, eh Ah, no, ahora Ha tocado suelo, ha tocado suelo Vale, pues, joder, ¿cuánto tiene que dispararme, tío? A ver, chaval Vale, una menos ¿Tendrá fases? ¿Para aquí, para aquí No, no, tío, me cago en mi puta madre Me pilló ahí a través ¡Es que hijo de puta! ¿Qué lado es? Vale, es que tengo que sacarle de ahí Ahora Ahora ¿No? Joder, chaval Ahora Ahora no Vale En su lado derecho Es en su costado derecho Y me da ¿En serio? Vale Vale, ahora Ya Y ahora ¿Y ahora qué queda, tío? Bien ¿Te caes? ¿Qué es esto? ¿Arma nueva? Arma nueva ¡Hostias! Ah, que sigue vivo Mierda Ahora sí, ya te preciosa Ah, que ahora es más agresivo ¿Y ahora qué? Gente, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé dónde quedarle No sé dónde quedarle, tío Estoy disparándole la cara, pero vamos No sé muy bien ¿Tenéis idea dónde quedarle? Me he bugeado Ya no me queda munición, eh Tiene que ser munición Estoy muerto No tengo ni idea No tengo ni puta idea ¿Alguien puede buscarlo en YouTube? ¿Qué coño? No entiendo, tío Tiene suelto el estómago, pero yo no lo veo No lo veo, yo no veo nada O sea, el tío está así con el arma aquí Pero no veo, no hace nada ¿Cómo hago que se deje de sostener el estómago cuando recargue? ¿He recargado? ¿He recargado? Vale, un disparo más Ahora Voy a pegarle así Sin balas En la espalda En la espalda no tenía nada el tío Segunda fase todo al pecho Vale, un golpe en cada uno Vale, un golpe en cada uno Venga, ahí me da Casi me lo ha conocido Y ahora que al pecho, tío No, 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 no Vale, un golpe en cada uno Cool Claro, igual hay que pegarle al feto Pero es que está cerrado, tío Coño, me ha dado otra vez la cosa, ¿sabes? Es que ahora va más rápido, ¿eh? ¿Cuándo recargas? ¿Vas a recargar, puto? ¿Por qué no me ataca? ¿Por qué no me ataca, tío? Me cago en la puta Qué guantazo me ha dado ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde le doy? No entiendo ¿La mano en qué mano? No entiendo No entiendo, tío No, no está de nada claro Vete a carajo Vete a la mierda, hombre No me jodas, loco No es que no entendía En la mano, en la mano, en la mano Dispara en la mano Vale, pero ¿en qué momento le disparo en la mano? Yo había... O sea, en mi cabeza era Dispara en la mano cuando Estáis recargando Joder, macho No había entendido lo que queríais decir De verdad, ¿eh? No lo había entendido De verdad que no lo había entendido No lo había entendido, macho Qué bonito Vale, ¿y pa' qué putas mierdas es esto? ¿A quién me explica? ¿Esto pa' qué es? No, cojones Gente La plancha del suelo Esto está medio cargar No está cargado del todo No me deja recogerlo No, no puedo cambiar de arma Vale, ¿qué rompo? Lo he roto ¡Yoki! ¡Opetón! Muchas gracias, lindo Grande, Yoki Otro puto feto No me jodas No puede ser No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No puede ser Esto es una broma No puedo cambiar de arma No, ¿eh? No puedo cambiar de arma Ah, vale Ah, coño Aquí hay munición Dios de puta madre, ¿no? Estén por culo, feto asqueroso Este ha sido bastante fácil Ey, ¿qué es eso del suelo? ¿Qué cojones es eso? Ah, balas y cosas, ¿no? Trozos del bicho, creo Muchas gracias, Yoki, grande, ¿no? Gente, yo creo que estamos cerca del final, ¿eh? Qué rico, eso tiene que estar bueno ¿No te lo tomas por la mañana, full proteína? Después de entrenar Ya no puedo cambiar de arma Ahora tengo el rifle eso What the fuck Caballero hueco Cuento de mi madre, cantante Con Hotner como prot ¿Qué dices? Está fumando porros Solo puedes poner mensajes A partir del resup En el primer sub no se puede Ah, ¿qué coño hago? Hostia, que estoy todo contaminado No puedo Vale, espérate Se me ocurre una cosa La máquina masoquista Bueno, aquí también hay algo Seguro que la máquina masoquista Gente Me muero, me muero ¿Qué pasa? Ah, es temporal Es temporal Hay que hacerlo rápido Vale Hostia, pues no tengo vida No me da tiempo No llego No puedo De hecho, cuando entras aquí Escriptea Y pasa eso No puedo salir De la zona Llave de nivel 4 Vale Ah, pero es que no puedo utilizar nada Joder Joder, como tengo la mano Joder, como tengo la mano Me ha dado tiempo esto Pero podré usarlo No, no, es así, es así No, no, es así Otra de esta No puedo usar La otra mano No me deja meter la otra Que vaya a tener un cero ¿Cómo estás? Entonces, tengo que utilizar eso ¿Esto qué es? Ah, esto es de munición Pinche muero No puedo dejar de verlo Hasta que te cagas Máquina de 5 Gente, no tengo de 5 Vale, se hace así ¿Y estos trajes? ¿Qué pasa, Fero, lindo? ¿Cuánto tiempo? Vale Gente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo va la vaina? Otra puerta de 5 Vale, por ahí es nuevo, ¿no? ¿De qué trata el juego? Eso es complicado de explicar, amigo mío Por aquí ya pasé, ¿no? Eso es bastante complicado de explicar Querido mío No puedo utilizarla Vale, ¿cómo hago esto, tío? No voy a poder llegar allí, ¿eh? ¿Cómo hago esto? ¿Me da tiempo desde aquí? ¿Crees que me da tiempo? Espera, Jormund Joder No llega, tío Hombre, Giger Es la influencia máxima De este juego A ver, hay que poner algo Aquí no puedo hacer nada O sea, esto no puedo ponerlo En la sala de los frascos Hay una máquina Agarra brazos Usa la y le pone en otro frasco el cuerpo Aquí no hay una sala de esas Aquí no hay una masoquista Aquí no hay Aquí no hay masoquista A la reja ¿Qué reja, tío? A ver Gente, sé que me intentas ayudar Vale Pero si no os leo Lo que sea Pues dejadme un poco mi aire ¿Sabes? Tranquilos No me da tiempo Desde aquí A la sala del frasco No da tiempo Te garantizo que no da tiempo Only Yoki Loki Puto fanboy, loco Vale Aquí la máquina ¿Para qué es? Para destruir esto Y recargar el arma Ah, me cago en la puta Esta es la llave 5 Aquí me dan la llave 5 Vale, coño Soy imbécil Espérate Por un momento pensé Que esto era una puerta La puerta 5 Recarga No me dio tiempo a recargar Es que En mi cabeza Esto no era la llave 5 En mi cabeza Esto era la puerta 5 ¿Sabes? Una puerta 5 Y bueno Hay que buscar la llave 5 Bruta que no Que es la La puerta 5 Vale Entonces ¿Cómo activo? De dos formas Tenemos un problema ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego para abrir esto? Baja Tanuz Ah, aquí En línea recta Que pesado el bicho este Joder Aquí me quito el parásito ¿No? ¿Llego? ¿Llegaré el tirón ahí? El que chilla es el bicho El que chilla es el bicho El que chilla es el bicho me han sacado los intestinos a que tengo que operarme que? cortar los conductos donde pincho tio? soy yo a cuatro patas no? mirame destacamento me han dado un logro matalo por dios que no se vuelvan a enganchar eh mis armas? las he perdido todas he perdido todas las armas tio esta cerrada esa puerta porque? que? sera por aqui? tiene que ser por aqui no? de manera de sangrar y seguir en pie ya ves? que el tio me abrio el estómago y me saco todas las gripas y los intestinos loco ostia que estoy abierto estoy todo abierto tu? crees por ahi? que fuerte no puedo dejar de mirarlo eh? que guapo no 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 puedo mirar y caminar al mismo tiempo no deja para poder mirarte tienes que estar quieto ves? no me deja tienes que estar quieto osea pero el bicho se llevado todas mis armas no? mira yo por la mañana yendo a mear cuando me levanto por la mañana me voy a pasear me estoy pegando eh? Aún le queda sangre Mira la huella Aún le queda sangre a este hombre No, no, si no digo de levantar el arma Pero digo, ¿dónde están mis armas? Se las llevó el bicho Vale, ¿por dónde era? Era por aquí Aquí no era, tío Yo como para confundirme de camino Joder, que me está costando llegar Lo que está sufriendo este hombre es indecible El fluido que corre dentro Se llama el logro El fluido que corre dentro Bien Me voy a crucificar como todos los que están aquí Salve ¡Aquí! No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en otro cuerpo! ¡Soy la embarazada! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cojones es esto? Yo creo que este hombre se está cebando, ¿eh? Yo creo que este hombre se está cebando conmigo ya, ¿eh? Para, detente Cambiar Ah, que le van a seguir encuchillando Pero chicos, ¿quieren que...? Dejad a este hombre en paz, por Dios Dejad de clavarle cosas a este hombre Pobrecillo Parad, tío Dejad de clavarle cosas Hostia, mira el mural Qué guapo, tú Voy a traerlo ahí La mente colmena, ¿eh? ¿De qué trata el juego? Sí Vale, contigo no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada aquí No tengo el... Vale, sí lo tengo ¿A este no le ha hecho sangre? Pero loco, ¿qué dice? ¡Déjad de clavarle cosas! ¡Pobre hombre! Bueno, hombre, lo que sea No puedo ir para allá No puedo ir para allá Ah, no puedo Ah, no puedo Vete, ¿cómo hago esto? Entra el cuchillo Salen tripas No puedo cambiar ya, ¿eh? Es aquí ya O sea, no me deja cambiar más ¿Esto será el final? Necesita el dolor Para mantenerse despierto No es malo eso, ¿eh? No puedo mover la cámara No puedo hacer nada Solo es avanzar Hostia, el bicho No, otra vez no Otra vez, tío Otra vez, tío Otra vez, tío ¿Te imaginas que es el final malo? Pero faltó la llave 6, ¿eh? Hostia, mira, mira, mira Me está sodomizando Que flipas No, otra vez, tío No, otra vez, tío No, otra vez, tío No, otra vez, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acabo de sacar un logre llamado fin ¿Cómo voy para atrás? Gracias por ver el video A ver Ah, va a ser el de antes, ¿no? Ah, va a ser el de antes Espérate Esto es antes Vale Me quitan el bicho Me destruyen Mi cuerpo en la mente colmena Apuñalándome No, ya está Ya está, es lo mismo Ya está No hay otro final, parece No hay ningún tipo de final True Secret Ending A ver Coño, ¿qué pasa? De Olux Lo que es con Spoon A ver South Park Episodio 1 China's Oblivion Dialogue Gigantamax Vale El smoothie perfecto Simulador de cirujano Surgeon Simulator 3 Vale La mente colmena Epílogo ¿Cuál es el Secret Ending? Dude Wait till you see No, 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 no ¿Qué horas? ¿Qué horas? Que hijo de la gran puta Que hijo de la gran puta No me lo esperaba, tío Te lo juro Que hijo de la gran puta, tío Hostia, no me lo esperaba, tú Me ha pillado Que hijo de puta Pues no tienes final secreto, tío O sea, parecía el final malo, eh Parecía un final malo, igual hay un final bueno En el que matas al bicho Y tú, pues, yo qué sé, tío, renaces Te curas, yo qué sé Pero no, ese es el final, gente Quedé totalmente clown Qué hijo de puta, tío Hay un post y dije que lo explica muy bien Pero está en inglés o está en español Porque me encantaría entender un poco Hay algún tipo de simbología en el juego, tío Supongo que sí, ¿no? Ah, Dios, qué risa al final ¿En inglés? Ah, pues luego me lo leeré, tío Me gustaría saber qué pensáis vosotros ¿Sabes? Qué teorías tenéis vosotros Yo te juro que es que... A ver, aparte, que estoy... Llevo siete horas de stream Y son las dos y media de la mañana No estoy como para pensar, de verdad, eh Pero he visto mucha simbología con respecto Al nacimiento, a la fertilidad A la sexualidad Parecía... O sea, todo gira en torno al renacer Exacto Es eso, como que... En mi cabeza, ¿vale? La historia es Los alienígenas Nos colonizan Flipan con nuestro sistema reproductivo Y como que quieren reproducirse a través de nosotros O criarnos O mezclar las razas Con el sistema reproductivo de la mujer Y del hombre y demás, ¿sabes? Y por eso Toda esta mierda De nacimiento Y de fetos Y de experimentos Y cosas tan grotescas Y fálicas Y... Como el cine de condones Es un juego A mí el juego... ¿Tú lo has visto en el principio aquí, eh, Lux? ¿Has visto el juego entero aquí conmigo? A mí el juego me ha encantado En cuestión de estética Ambientación Inmersión Eh... Narrativa Bueno, narrativa Entre comillas Me ha flipado O sea, me ha volado la cabeza El gunplay, como dices tú O sea, el gameplay del juego Lo que es Enfrentarte a bichos Pero también entiendo que no es el fuerte del juego Ni lo pretende ¿Sabes? El fuerte del juego No es el gameplay Es la ambientación Y la inmersión ¿Sabes? El que te metas de lleno Y vivas esa ambientación ¿Sabes? Esa incomodidad Lo grotesco Y... Que el personaje sea un patoso con las armas O sea tan lento Yo creo que... Joder, es lo normal El tío no es un... El tío no es Max Payne El tío no es Neo ¿Sabes? Es un tío pues que acaba de nacer O renacer O que cojones Está destruido mentalmente El cabrón apenas Y puede sostenerse en pie Y... Y supongo que es parte también de la frustración Que hace sentir al jugador El no poder moverte bien No poder disparar bien ¿Sabes? Creo que forma parte de eso De la experiencia Yo pensaba Cuando vi los primeros trailers del juego Y demás Que iba a ser como un Doom O un Shooter Súper grotesco ¿Sabes? Pero en plan Shooter Avanzar Matar bichos Con muchas armas Súper grotescas Pero al final Ha resultado ser Un Walking Simulator Survival Horror Con un poco de gunplay Muy poco Pero tío Está muy bien Es parte de la jugabilidad De ponerte estresado Claro Es parte de la jugabilidad Que sea tan tosco Introducción a la acción Primeras mejoras Hombre Eso es buena idea Yuki Pero Más trabajo Tío ¿De survival no tiene mucho? Bueno Survival Tienes Tienes poca vida La vida muy contada La munición muy contada Y Las zonas en las que hay más bichos Son difíciles Tiene un poco de terror De De frustración De miedo De ¿Sabes? De El miedo a lo que vendrá O sea Yo sí lo consideraría Un Walking Simulator Survival Horror Con toques de Shooter Pero vamos Me ha flipado tío Me ha volado la cabeza Creo que es un juego Que tiene una ambientación increíble Y creo que es una experiencia Que tienes que probar O ver ¿Sabes? No es un juego Que tú digas Va grotesco Que asco No Sino Yo creo que Experimentarlo A mí me ha gustado mucho Tío ¿Sabes? Sí Está de puta madre El rendimiento Está súper bien hecho El juego Tiene un Un rendimiento increíble Tío Los sonidos Eran la hostia Claro Los sonidos Los sonidos forman parte De la inmersión ¿Sabes? ¿Ya le hiciste tu próximo juego? No Todavía no El Bueno Sí Espérate Mañana 18 Estamos 17 ya Mañana 18 Sale Plague Tale Renaissance O Requiem Que no sé Si sabéis cuál es Que es la historia De Amicia y Hugo Y el tema De las plagas de ratas En un feudo medieval Moro un montón ¿Vale? Es la segunda parte Me gustaría pasármelo en directo En la Plague Tale Requiem Si no habéis visto el primero Podríamos pasárnoslo también Pero vamos No sé si me dará tiempo Pasarme los dos ¿De qué es el juego? Acaba de entrar en Streak Y solo he visto creo En Green Pass Voy a subirlo al canal de Indies Al montón O sea, a mi canal de YouTube Al canal de OnlyIndies Lo subiré entero ¿Vale? Mañana me descargaré el directo Lo recortaré Y subiré el juego entero Por si quieres verlo Yo te recomiendo que lo veas ¿Vale? No te lleves spoilers De nada Míratelo Te lo vas saltando Algunas partes aburridas Y mírate el juego entero Porque mueve un montón O si puedes jugarlo Tienes Game Pass Júgatelo A mi me ha durado Cuatro horas y media ¿Vale? En donde más me he atascado Han sido dos puzles Que me queda medio pillado Pero el juego es Muy llevadero ¿Sabes? No es difícil para nada Algunos tramos de combate A las dos horas y media Es complicadillo Pero Buen juego, tío La verdad Muy buen juego Buen juego Gracias por ver el video.